¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues una categoría que me parece que ya la tenemos aquí en la línea. Así es, Mercedes Hernández, que está en plena fiesta. Vamos a interrumpir tantito esta celebración. Mercedes, gracias por acompañarnos. Y antes que nada, muchísimas felicidades. Eres la protagonista de la película de la gran ganadora de esta noche de los Premios Ariel. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy emocionada. Me siento acompañada de mi familia, de mis amigos, de mis colegas. Tengo muchas cosas que decir porque este año ha sido muy difícil para los actores, para las actrices, para todas las personas que hacemos cine. Y pienso que somos nosotros las personas pequeñas, pero que somos grandes porque hemos resistido. Quienes estamos al frente de los proyectos, aunque no todos tengamos reconocimientos, nadie nos va a quitar nunca la dicha de evitar los escenarios, de volar haciendo películas. Me siento muy honrada, muy agradecida con la Academia y sobre todo muy agradecida con Fernanda Valadez y Astrid Rondero, porque estas son las oportunidades que los actores y las actrices de México queremos. Estoy muy feliz. Mercedes, como bien lo dice mi compañero Rafa, sigues festejando. Ayer fue tu cumpleaños. Tuvimos la oportunidad de platicar contigo justamente también acerca de este trabajo. Ya te lo decíamos, estaba más que cantada este premio, haría la mejor actriz. Pero más allá de eso, también hablábamos de todo lo que hay detrás de esta historia, de todos los sacrificios que se tuvieron que hacer. Tú incluso tuviste que rechazar algunos proyectos para poder protagonizar esta historia, cuyo rodaje se alargó muchísimo, muchísimo más de lo esperado. Claro, pero es que creo que necesitamos todos de nuestra inteligencia y muchas veces no es el dinero, ni la fama, ni la popularidad lo que los artistas necesitamos, sino la inteligencia de elegir bien nuestros proyectos y estar en Sin Señas Particulares. Por supuesto que ha sido la oportunidad más grande en mi carrera y me siento orgullosa de haber sido inteligente y de no haberme ido por otro camino. Mercedes, bueno, viendo las compañeras con las que estabas en esta nominación, está Mabel Cadena, Marta Reyes Arias, Mónica del Carmen, Nayán González Norvin, realmente grandes actrices de distintas generaciones, de distintas categorías, digamos, en cuanto a la elección de sus proyectos, su trayectoria. Yo creo que también eso habla muy bien de este potencial y esta cantidad de actrices con gran poder que se está presentando en la pantalla grande, de la cual, bueno, pues desde luego tú formas parte. Claro, lo que dice Fernanda tiene toda la razón. Las mujeres que llegamos a ocupar estos puestos, somos mujeres que nos hemos abierto camino contra muchas adversidades y por eso, sobre todo en las áreas técnicas, las mujeres que llegan están sobrecalificadas. Yo me siento muy honrada de las compañeras con las que competí. Estábamos ahí compitiendo y todas con trabajos muy dignos. Pienso, entonces, que este Ariel, y si me lo permiten, sí lo quiero decir, lo quiero dedicar a todas las mujeres que están buscando a sus familias. Creo que el país entero está en deuda, que la desaparición y el reclutamiento forzado es algo que no debería existir en México y que le toca a las autoridades, pero también a los ciudadanos, entender y resolver esto que nos duele. Tenemos un problema. Tenemos un problema con la comunicación con Mercedes, pero en efecto nos sumamos, por supuesto. Ahí está ya Mercedes. Te escuchamos, Mercedes. Sí, no sé desde dónde oyeron. Lo que les decía es que me siento muy honrada de las compañeras con las que estuve nominada, todas grandes actrices, mi amiga Mónica del Carmen, por ejemplo, las demás grandes compañeras. Y lo que estaba diciendo hace un momento, no sé si lo escucharon, es que son las mujeres las que salen a buscar a sus familiares y me siento honrada de darle rostro a una de estas mujeres que incansablemente está buscando a su ser querido. Es algo que no debería existir en nuestro país y por lo que deberíamos de luchar todos. Y creo que quienes hacemos cine y si podemos contar historias como esta, lo estamos haciendo. Pues tú lo haces de una manera extraordinaria, Mercedes. De verdad, es una película que nos estruja, no la vamos a espolear, pero la construcción de tu personaje es fabuloso. Este periplo, por encontrar la verdad, vamos a ponerle así, en busca de la verdad y de una justicia y de un cierre, de un ciclo, de un duelo, es verdaderamente conmovedor y agradecemos que a través del séptimo arte, a través del cine, pues nos llegue a toda la sociedad este mensaje, Mercedes. Claro, claro. Son las historias que necesitamos contar, las historias que nos surge contar en México. Pues celebramos de nueva cuenta este Ariel. Te enviamos un fuerte abrazo. Te dejamos que sigas celebrando porque esta noche es de fiesta. Y bueno, ahí se oye, ahí se oye la celebración. Muchas gracias, Mercedes. Ahí se oye. La porra, no sé si me está escuchando. Ahí está la porra para Mercedes. Más que merecida, Laura. Más que merecida, de verdad, porque es una interpretación muy complicada que yo creo que deja huella en cualquier atriz. Meterte en ese personaje. En el público, es entrañable la película. En el público. Y efectivamente, los contenidos sociales están muy presentes cuando hacemos una revisión de la filmografía que encontramos en esta entrega de los premios, Ariel. De verdad que es necesario darle visibilidad a estas historias y para eso. Y ahí también está el séptimo arte. Tenemos otra entrevista. Mercedes, te dejamos para que sigas en la celebración. Muchas gracias. Nos unimos a la porra. Meche, meche. Nos vamos al otro lado del estudio. Julio, ¿con quién estás? Y ya está con nosotros Sofía Rosales, directora de la película La Casa de la Memoria, que se llevó el premio Ariel a Mejor Cortometraje Animado. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad que muy contenta y muy feliz aquí reunida con gran parte del TRU. ¿Cómo te sientes de recibir este preciado reconocimiento? La verdad es un sentimiento muy lindo. Estaba un poquito nerviosa unos minutos antes porque la competencia, había reportos muy, muy bonitos. Y es un honor, la verdad, para todos nosotros haber recibido este premio. La animación de Guadalajara siempre triunfando en los eventos más importantes. ¿Cómo se sienten? ¿Estás reunido con tu crew? Tengo entendido. Sí, estamos muy, muy felices. La verdad que sí, fue una expectativa y ahorita, pues, esperando festejar. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Ya estás pensando en algún largometraje? Pues, apenas estoy empezando la investigación para otro cortometraje de animación, pero documental. Y también traigo unas ideas de guión para largometraje de ficción. ¿Cuánto tiempo le invirtieron a esta historia que siempre son muy difíciles de sacar a flote? Mira, el cortometraje finalizó el año pasado. Lo realizamos en 2020. Y nos tomó aproximadamente dos años y cachito desde que comenzamos hasta que lo terminamos. Sofía, también tuvimos la oportunidad de ver esta historia por la pantalla de Canal 22. Eso ocurre muy poco con los cortometrajes. Es decir, casi su vida solo se limita a los festivales de cine. ¿Cómo viste justamente esa posibilidad? La verdad que es algo que quiero agradecer muchísimo a los arieles, porque gracias a esta transmisión y a otras que hemos tenido, más público lo ha podido ver. Ha sido un año raro, todavía seguimos en pandemia. Entonces, la verdad que ha sido muy importante ese tipo de plataformas, porque es muy bonito recibir mensajes de gente en otros estados que lo pudieron ver y les gustó. Sofía, pues solo resta agradecerte muchísimo que hayas tomado esta videollamada. Y otra vez te mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y agradecer nuevamente a todo el crew, a la familia y amigos que nos apoyó, y pues a mis abuelitos, que son la razón por la que decidí hacer esta historia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pues seguimos con más información aquí en este programa especial de los ganadores de los premios Ariel. Bueno, la película El baile de los 41, dirigida por David Pablo, es una de las grandes ganadoras de esta entrega de los premios Ariel. Y cómo no teniendo actores como el protagonista de la misma, Alfonso Herrera, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Qué bárbaro, estás pegando a lo grande, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y ahora con este reconocimiento, el premio Ariel a la mejor actuación, con una película de época que seguramente dejará huella. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cuál es tu impresión? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias. Y en segundo lugar, decir que esto es gracias a David Pablo, gracias a su visión, gracias a su sensibilidad, gracias a la posibilidad de tener un ser sumamente empático, respetuoso, horizontal. Y esto es gracias a él y al gran equipo que hizo parte y que fue gran, gran, gran parte de por qué estamos aquí. Pero gracias por su invitación. Efectivamente, Alfonso, estamos viendo en este momento algunas de las escenas de la película. Se ha visto en plataformas digitales. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de tu actuación que nos lleva a diferentes niveles de lectura. Es una película que nos habla de un problema que tiene que ver con la homofobia, que desafortunadamente todavía existe en nuestro país y en otras partes del mundo, pero también tiene que ver con la alta sociedad, situaciones políticas, sociales de diverso orden. Yo creo que es un acercamiento que tú haces que nos permite desde diferentes ángulos poder apreciar tu trabajo en este filme. Bueno, pues sí, alguna vez yo tuve la posibilidad de ir a un estadio. Yo soy un gran aficionado al fútbol y en el Estadio Nacional de Chile hay una leyenda que dice un país que no tiene memoria es un país que no tiene futuro. Creo que la única forma de poder entender quiénes somos como sociedad es echarnos un clavado al pasado. Es una película que grita y que habla acerca de la universidad, que habla de lo que somos como sociedad y al final de cuentas, pues el gran llano de esta película es la sociedad. Son esa doble moral, esa forma tan cuadrada y tan cuadriculada de ver y de angular la perspectiva. Pero bueno, esperemos que esto sirva como un punto de reflexión para la sociedad y estamos muy felices de poder seguir hablando de esta película y que esta película siga dándole que hablar. Seguramente así será, Alfonso, porque han pasado 100 años aproximadamente de donde se sitúan estos hechos del baile de los 41 y desgraciadamente hoy en el siglo XXI nos seguimos topando con una cerrazón muy similar a la de entonces y también para eso sirve el cine. Y antes de despedirnos, Alfonso, porque sabemos que vas a estar celebrando y que estás también con esta euforia de lo que implica el premio. Ariel, platícanos en qué estás trabajando ahorita, Alfonso. Fíjate que ahorita estamos en Real de 14. Estamos terminando la filmación del día de rodaje de la película de Luis Estrado y estamos muy felices. Todos los compañeros están aquí reunidos, les mandan los saludos, les mandan los abrazos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Pues los abrazos van de regreso. Mucho éxito y de nueva cuenta muchísimas, muchísimas felicidades por este más que merecido reconocimiento e invitar a la gente que nos está viendo en este momento a que no se pierdan el baile de los 41. Efectivamente. Y además, bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Muy buenas noches. Un gran trabajo, todo el cast, porque si ves Rafa, Mabel Cadena, que es el papel de Amada, Emiliano Zurita, que hace el papel del amante de Alfonso en la película, pues también están nominados, estuvieron nominados. Eso quiere decir que se logró realmente una compenetración de este cast, de este equipo de actuación, que eso hace que un actor soporte al otro, lo apoye, le dé réplica y se potencia la capacidad actoral de cada uno de ellos. Y hablar del vestuario, del maquillaje, de la adaptación, de la recreación de esos inicios del siglo XX. Pues ahí está la recomendación, inclusive el baile de los 41 está a un clic de distancia. Vamos a hacer una brevísima pausa. Continuamos con este programa especial de la entrega 63 de los Premios Ariel. Gracias por continuar en esta transmisión especial después de la ceremonia 63 de los Premios Ariel. Y de manera virtual, el desfile de los ganadores sigue en la pantalla de Canal 22. Y ahora una película a propósito de mensajes sociales, a propósito de reflexiones y de trascender en la memoria colectiva, yo creo que esta película merece, merece mucho la pena verla y celebrarla, por supuesto. Las tres muertes de Marisela Escoedo, que gana en esta categoría de largometraje documental que comentábamos, Julio Rafa, hace un momento, pues estuvo muy competida, sigue estando muy competida. Son todas piezas extraordinarias. Así que, Carlos Pérez Osorio, para obtener esto, pues eso habla de un filme que tiene una gran potencia narrativa. Además, quiero decir que estás acompañado por Laura Waldenberg y Bon Gutiérrez, productora ejecutiva y productora general de la película. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? Ya están celebrando, seguramente. Sí, estamos felices, estamos celebrando. Ha sido un trabajo en equipo de, ya, bueno, la película la llevamos concibiendo más de seis años, ya que trabajamos en un equipo concreto, más de dos, y estamos felices. No estamos celebrando con todo el equipo, digo, estamos en representación nosotras, pero estamos felices. Laura, cuéntanos un poquito, justamente, del largo camino que ha tenido esta película para llegar a las plataformas digitales, ¿no? Son de las cosas nuevas que han sucedido, justamente, con la pandemia y los cambios que ha tenido también la academia, de que esta película no se exhibió en salas comerciales y llegó directamente a un lugar donde tuvo una exposición masiva en muchísimos países. Es un documental que se vio muchísimo en recientes fechas. Pues justo lo que dices, agradecemos muchísimo a la academia, primero, por haber confiado en nosotros y por haber votado por nosotros, y un agradecimiento enorme también a Netflix y en especial a Verdado Royola, quien apoyó esta película desde el inicio, y sin duda una plataforma como esta ayudó a que la película se viera a millones de personas y que este mensaje tan importante que es la violencia de género y los feminicidios en este país, pues puedan ser escuchados, ¿no? Y me parece que esto fue lo que realmente se logró con la película. Estábamos muy contentos que el legado de Marisela se pueda transmitir en estas plataformas y con el equipo tan importante que lo pudo construir. Ivonne, Carlos, esto que menciona Laura en torno a que se pudiera conocer la historia, es una historia que seguramente mucha gente habría leído en periódicos, tiene repercusiones, se presenta la película y esto tiene repercusiones en el mismo caso, repercusiones de orden jurídico, político, social, ¿nos pueden platicar un poquito de ellas, Carlos, Ivonne? Sí, claro. Pues bueno, hubo mucha conversación al respecto, ¿no?, del caso particularmente de Marisela. Llegó a la mañanera, también el fiscal y el gobernador hablaron de reabrir el caso. Hay que decirlo aquí y aprovechar ese espacio de que hasta la fecha no ha habido justicia, ¿no?, por el caso de Rubí y de Marisela y que no ha habido reparaciones para la familia. Entonces, es una celebración, por supuesto, que la historia de Marisela llegue a tantos lados y que se ha reconocido esta historia, como otras historias similares fueron reconocidas en esta premiación, pero hay mucho trabajo que hacer. La familia no ha sido reparada por el daño que le causaron y pues no hay justicia todavía para el caso. Entonces, ojalá y esto ponga otra vez presión a las autoridades para que lo retomen y sigamos luchando por lo que es justo. Y bueno, para nosotros es muy importante, justo es una de las funciones principales del cine, ¿no?, poner temas en la agenda que nos parecen importantes y nos parecen fundamentales para poder funcionar como sociedad. Entonces, nos honra mucho que una historia que a nosotros nos llega tanto al corazón esté ahora aquí, en este marco. Y pues eso, ¿no? Es importante que se siga hablando de estos temas y se sigan poniendo y se busque justicia hasta el final. Finalmente, es un tema que nos debería sacudir, debería o debes acudir a toda la sociedad mexicana e internacional. Desgraciadamente, no es un fenómeno aislado que solo pase en nuestro país. ¿Y cuál es la intención ahora, ya con este reconocimiento, más allá de todas estas perspectivas que tienen con la película? ¿Hay alguna idea de empezarla a mover en otros circuitos? Bueno, realmente esta película está pensada para que esté en la plataforma, en Netflix. Nosotros, Carlos, después de años de trabajo, pudo conseguir el financiamiento a través de la plataforma y este es el espacio en el que va a estar la película. Y lo que nosotros queremos con este trabajo es que realmente se pueda abrir una brecha para que este tipo de contenidos con tanto contenido social de las problemáticas que están pasando en nuestro país tengan un espacio en este tipo de plataformas como en el caso de Netflix, ¿no? Bueno, y también, pues, cuéntanos un poco cómo reciben este reconocimiento, ¿no? Este, Ariel, que como ya decía mi compañera Laura, era uno de los más disputados de la noche. Todos los trabajos que participaban realmente eran de altísima calidad. ¿Era dificilísimo, la verdad, votar por alguna de estas cinco películas? Sí, ¿no? Bueno, lo platicábamos mucho. Es excelentes documentales, ¿no? Estar ahí solamente era un honor, ¿no? Ser considerados en esa categoría. Ganar ha sido una gran sorpresa. Estamos muy, muy contentos, contentas de recibirlo. Y nada, que el documental encuentre cada vez más espacios, que llegue a más públicos, creo que en eso Netflix ha sido muy importante, ¿no? Para que el documental le llegue a mucha más gente y que no solamente la gente lo tenga que buscar. Entonces, estamos felices. Es una noche de celebración para pensar en Rubí, para pensar en Marisela, en Juan Manuel, en Jess, en Alex, en Paul, y en toda la gente y a todas las madres y familias que están buscando a sus hijas, ¿no? No se nos puede olvidar, aunque, bueno, seguiremos tratando de contar historias que, bueno, que hagan un tipo de reflexión similar a lo que hicimos con Marisela Escobar. Y estamos aquí celebrando con todo el equipo también. Está todo el equipo aquí. Estamos felices. Y, pues, ha sido el trabajo de muchos, de mucho tiempo. Y el corazón de muchas personas está en esa película. Y, pues, todos están aquí celebrando con nosotros. Bueno, justo retomando lo que comentaba Julio, de una plataforma en la cual a lo mejor no se esperaba que se pudiera proyectar un tipo de película como esta. Hace que se llegue a un público diferente. ¿Cuáles son los comentarios que tienen? ¿Cuál es ese público al que ha llegado Las Tres Muertes de Marisela Escobar? Un público más hacia los jóvenes, hacia las familias. ¿Qué es lo que han recibido ustedes como retroalimentación al respecto? Pues, la verdad es que sentimos que este documental pudo penetrar todo tipo de públicos. Llegó a millones de personas y se pudo crear una conversación realmente amplia, ¿no? Donde no nada más se queda en el nicho de las que somos feministas o de las que estamos buscando por justicia para los feminicidios y todas las violencias de género que se generan en el país, sino que realmente esta conversación pudo trascender. Nos da mucho gusto que el documental haya contribuido a esto y lo que hace falta ahora es que realmente se haga justicia por todos estos casos, ¿no? Porque como bien decía Carlos en su momento, hay muchísimas Mariselas Escobar allá afuera que siguen buscando a sus hijas, que siguen exigiendo justicia y la impunidad de ese país es escalofriante, es terrorífica y lamentablemente lo que hace este documental es que nos pone en nuestros ojos la realidad que se vive en México, ¿no? Aunque el documental de Marisela Escobedo y la historia más bien sucedió hace más de una década, seguimos viviendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que esta realidad es algo que nadie en la sociedad mexicana puede negar y por eso pudo trascender a un público tan amplio. No cerremos nuestros ojos a este gran, gran mensaje y como dicen, la celebración también va a su memoria, pero de manera particular este gran esfuerzo que hacen por conseguir, por buscar y al que nos sumamos todos los que hemos visto este documental por encontrar justicia para todos y todas las mexicanas que se encuentran en una situación similar. Desde aquí, un fuerte abrazo. Este, bien lo dicen, es una noche de celebración. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a los tres. Rafa, y tenemos más ganadores. ¿Con quién estará Julio López del otro lado del estudio? Vamos con él. Bueno, y ahora nos encontramos con Antón Guenechea que se llevó el premio Ariel a Mejor Guión Adaptado. Es un reconocimiento sensacional. ¿Cómo estás, Antón? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy ilusionado. ¿Cómo te sientes de recibir este reconocimiento? ¿Había fuertes competidoras este año? Sí, no, está increíble. La verdad es que se han hecho muy buenas pelis este año y en mi categoría había dos pelis muy buenas, pero muy contento, muy contento no solo por mí, sino también por mis compañeros y por Jorge Michel Grau, el director. Es un gran reconocimiento, una peli que nos gusta mucho. Cuéntanos un poco justo de este proceso de traer a la idiosincrasia mexicana esta historia. Pues fue un proceso muy interesante. A mí me buscaron hace como alrededor del 2016 de Dínamo, Natalia Echeverry, que es la productora, para pedirme que adaptara La cara oculta, que es una peli colombiana con actores españoles. Es una peli muy interesante, muy buena, escrita por Hatem Kreche. Y nada, un poco la idea era traerla a México. Yo llevo muchos años viviendo en México. Mi familia, mi mujer es mexicana, mi hijo es mexicano, entonces estoy bastante integrado. Y nada, pues fue un proceso interesante de encontrar qué cosas en la película tenían el espacio para traérsela a México. Y contar un poco de la historia de México y la idiosincrasia de la ciudad, que a mí me parece fascinante. Y además le hicieron cambios importantes a esta historia. Háblanos justamente de esas libertades creativas que también tienes como guionista. Bueno, el proceso de adaptación es muy interesante porque, como te digo, normalmente adaptas cosas que están muy bien hechas, porque si no, no tienen mucho sentido adaptarlas. Y el proceso de adaptación fue analizar bien la película y ver cuáles eran los valores más interesantes y en dónde podíamos meterle nosotros de nuestra creatividad. Y un poco la estructura, una de las cosas más interesantes de la original era la estructura. Y con Jorge decidimos darle un par de vueltas, un poquito subirle la edad a los personajes, crear unos conflictos que nos parecían un poquito más maduros, un poquito más adultos. Y nada, pues básicamente ese fue el proceso. Y al final, versión tras versión tras versión, vas haciendo la película tuya y creando una identidad propia. ¿Qué tan complejo fue justamente crear estos ambientes? Es un thriller, por supuesto, esta historia con muchos giros. Cuéntanos un poco de eso también. Pues el tono es uno de los grandes, para mí, misterios del cine. Y creo que el... Y tengo esta teoría extraña de que todo el cine simula el thriller. Entonces, era un poco... Te digo, en buscar en los conflictos de los personajes la forma de crear un tono que fuera muy consistente. Y en eso, la verdad es que Jorge fue un traductor increíble del guión a la hora de hacer la película. Antón, pues solo nos resta agradecerte muchísimo porque hayas tomado esta entrevista. Muchísimas felicidades. Te mandamos un fuerte abrazo. Y nosotros regresamos con nuestros compañeros del otro lado del estudio. Tenemos más entrevistas, Rafa, en un momentito. Después de una brevísima pausa, seguimos de fiesta después de la ceremonia 63 de los premios Arial. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta y seguimos platicando con los ganadores de esta edición de los premios Arial. Del otro lado del estudio ya se encuentra Laura Barrera para platicar con el único ganador de la película Nuevo Orden. Vamos con ella. Vamos a platicar con Ricardo Arbizu, ganador del premio Arial a efectos especiales debido a la película Nuevo Orden dirigida por Michelle Franco. Ricardo, nos enlazamos contigo con una felicitación, primero que nada. Y además, en esta categoría estabas compitiendo con tu papá, que es un reconocidísimo creador de efectos especiales de muchísimos años y bueno, del cual tienes el talento, claro, con tu propio lenguaje. ¿Qué impresión te dio al saber que eras el ganador de este tan importante premio? Bueno, pues realmente me dio mucha felicidad, ¿no? Principalmente por este... Pues bueno, en vernos de nueva ocasión en una doble combinación. Ahora directamente con una... mi papá y una yo, o sea, es bastante alegría la que se siente. ¿Estás con él de casualidad o lo tienes por ahí cerca? ¿Ya hablaron por teléfono? Justo, acabamos de hablar por teléfono y por él me enteré. Voy llegando ahorita justo aquí a su casa y este... Pues ahí recibí la noticia de él porque me dijo ya ganaste por nuevo orden. Como que no me la creía. Y sí, ya checando las cosas vimos que sí, es cierto, ya salimos ganadores con esta gran película. Bueno, que al final de cuentas es un premio desde luego para los dos por ser dos generaciones que se dedican a esta labor. Platícame un poquito cómo abordaste, cómo te acercaste cuando se empieza a integrar el crew de nuevo orden. ¿Cuáles fueron los planteamientos a los que llegaron para poder lograr estos efectos que ahora te hacen merecedor del premio? Pues bueno, el acercamiento fue tal cual, ¿no? Como en muchas otras producciones. Yo no tenía el placer de haber trabajado con el señor Franco, tipazo, la verdad, pero este... Pues realmente también el lenguaje que manejó para los pasos quería bastante práctico, se me hace muy práctico, o sea, muy, muy, muy buen director. Nos dejó como... nos dio como libertad para hacer efectos de lo que las sugerencias que le planteábamos se hacían y pues bueno, el resultado ahí está. Efectivamente, en una película que resulta realmente muy poderosa y en la cual estos efectos deben integrarse de una manera en que el lenguaje en conjunto logre esta compenetración con la película que resulta ser sumamente equilibrada y en la que pues no hay altibajos sino que nos damos cuenta que los efectos especiales son logrados por eso, precisamente porque no brincan o no saltan. No sé cómo se dialoga eso, cómo se va logrando a lo largo del proceso de producción, de realización. Pues bueno, yo creo que se va logrando mediante una comunicación realmente en efectos como, bueno, tan simples o tan comunes como es en un balazo y todo eso, cuando el director te sabe expresar qué es lo que quiere, no quiere algo tan sangriento, quiere algo más realista y demás, expresa bien lo que necesita, lo que quiere, le presentamos propuestas y los acepta y pues adelante se hace de esa manera. Ajá, efectivamente y bueno, un poquito nada más para que nuestro público conozca la diferencia entre efectos especiales y efectos visuales que pues una muy breve explicación que tiene que ver con lo que se hace en la escena, lo que se hace en postproducción, nos puedes comentar eso por favor. Sí, claro, no digo, finalmente lo que tal cual nosotros como le llamamos a los efectos especiales son efectos físicos, ¿no? Todo lo que es efectos tal cual de lluvia, todo lo que se puede reproducir mediante sistemas, este, pues bueno, maquinaria y demás, todo lo que no es animación son efectos visuales, perdón, especiales. Efectos especiales, los visuales vendrían siendo los que se hacen ya en postproducción con, con, pues tecnologías muy contemporáneas, ¿no? Es correcto. Bueno, Ricardo Armizu, de verdad, una gran felicitación y continuamos con este programa especial con los ganadores y ganadoras del premio Ariel. Pues ahí lo tienen, Nuevo Orden y este trabajo espectacular. Y ahora vamos a hablar con la directora de la película que se llevó un montón de reconocimientos en esta edición de los premios Ariel. En la 63 edición se llevó en total nueve reconocimientos, Fernanda Valadez. Le hemos seguido muy de cerca la pista aquí en Canal 22 cuando llevó su película al Festival Internacional de Cine de Sundance. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella justamente en el Festival de Cine de Morelia donde también ganó muchísimos reconocimientos y bueno, pues ahora se ha convertido en la película que se lleva la noche de los premios Ariel. Ya está en el estudio con nosotros para platicar vía remota con Rafael y Laura Barrera. Gracias, Julio. Vente para acá para platicar. Fernanda, qué gusto de verdad que nos acompañes. Muchas felicidades multiplicadas. Vamos, con 16 nominaciones no era sorpresa que te llevaras por lo menos un Ariel. Nueve Arieles, platícanos cuál es tu sentir, cómo estás. Pues muy feliz, muy contenta la verdad acá con Astrid, coautora, bañera de la vida y feliz por todo el equipo, por la película y porque esta historia pues que ya se ha compartido en salas pues tenga una nueva plataforma para que llegue a más público. Efectivamente, estás con Astrid Rondero quien coescribe y me imagino participa en muchos aspectos de la película en la cual, bueno, pues estábamos viendo aquí efectivamente está actriz, fotografía, ópera prima, coautación masculina, edición, por ahí se me está yendo alguno de estos, pero bueno, son las categorías también en su conjunto, categorías que son las más codiciadas de estos premios, lo que habla de una película muy redonda, difícil de lograr y sobre todo cuando se trata de una ópera prima cuando se están poniendo a prueba pues las expectativas, el conocimiento, pero también está ahí la, no hay una trayectoria, no hay una, quizá una vida tan larga y se está demostrando mucho en esta primera ocasión en la que se hace un largometraje. Pues creo que los arieles, por supuesto, es una celebración, los premios es un reconocimiento para la película por lo cual nos sentimos la verdad muy honradas, honrados todos y agradecidas, pero creo que es una celebración del cine y eso es una de las cosas que la verdad es que queríamos decir y en este formato de no poder agradecer por los premios es un poco extraño, pero una de las cosas que para nosotros es muy importante comunicar es que la celebración del cine creo que es lo más importante en esos tiempos tan complicados, tan adversos que podamos hacer películas, que podamos compartir historias, historias que esperamos puedan compartir emociones y donde el público se pueda sentir reflejado, creo que eso es muy importante y como dijo Mónica Lozano, presidenta de la Academia, estamos en un momento de una coyuntura donde perdimos el año pasado fideicomisos del cine, esta película es resultado de uno de esos fideicomisos que desapareció, ahora sí que esta película es resultado de una película de una política pública anterior y no es que nosotras estemos defendiendo partidos políticos ni nada por el estilo sino estamos defendiendo la fuerza de una comunidad, la lucha de una comunidad y nuestros derechos culturales como espectadores también que creo que es algo importante la academia está reconociendo al cine mexicano en todos los niveles que no nada más es los que hacemos el cine sino también los que podemos ver el cine y que de ahí sacamos nuestras ahora sí que todas nuestras emociones y nuestros sueños para poder en el futuro ser cineastas y para Fernanda y para mí significa eso la oportunidad de contar historias y eso es gracias a una comunidad sólida y fuerte que va más allá de sexenios y más allá de partidos políticos Astrid me gustaría que nos contaras un poco justamente la construcción de esta historia es una película que te estruja es una película que te hace reflexionar muchísimo sobre el país en el que vivimos es una película que habla sobre migración pero que también habla de desaparición forzada pero también habla de la violencia que permea muchísimos estados muchísimos lugares de nuestro país y es una realidad o sea hemos cambiado de partido político y la realidad sigue siendo tan cruenta como antes eso es lo que de eso nos queda clarísimo y eso nos da por un lado como una sensación de total dolor a Fernanda a mí y a todo el equipo que hicimos la película esta película estaba basada originalmente en la guerra contra el narcotráfico y es una película que es muy actual y eso es lo que es escalofriante y por eso también nos parece tan importante y apreciamos tantísimo los reconocimientos que nos da la academia porque es importante decir que esto sigue pasando y hay múltiples familias miles de familias en México que siguen viviendo este calvario familias para la película está dedicada no adelante adelante Fernanda si solamente enfatizar eso esta película está dedicada a los familiares de los desaparecidos no es que de inmediato es una identificación que sentimos como sociedad de esta vulnerabilidad que tenemos y que viven este calvario tantas personas ya con día que literalmente en la película y lo digo así nos hacen ver al mismo diablo a los ojos pero también sirva de reflexión para despertar en esta realidad y consignarla y buscar las maneras las vías la justicia para terminar con esos lamentables sucesos sí totalmente creo que ese es el objetivo y algo que nos conmovió mucho Fernanda y a mí y eso es resultado de este andar de sin señas particulares es que hemos escuchado las voces de mucha gente comentando al respecto de la película y la película ayuda a esta reflexión creo que eso es lo más importante por eso hacemos cine todos para hacer un cambio en nuestras vidas en lo que pensamos en lo que soñamos y para nosotras pues creo que eso es lo que nos deja sin señas particulares y el cru que lograron ustedes Fernanda Astrid en él hablando de otro tema hay la inclusión de muchas mujeres ojalá no tuviéramos que mencionar esto pero está creciendo mucho el número de mujeres lo veíamos por ejemplo en la parte de sonido pero en el caso de sin señas particulares está la edición la fotografía que en muchas ocasiones incluso el guión el guión original en muchas ocasiones hemos visto que a lo largo de los años se repite mucho que sean varones los que están en estas categorías y ahora vemos que efectivamente hay una conquista de espacios que no ha sido sencilla pero que empieza a vislumbrarse un cierto una cierta equidad difícil de lograr y no solamente era por la falta de talento que desde luego no podemos achacarlo ellos sino por la falta de espacios inclusivos que ya se está abriendo ese camino falta más pero hay una brecha importante entonces bueno la presencia de la mujer además la protagonista también al final de cuentas pues es una mujer Sí, creo que la verdad es que nosotras hemos recibido o estamos montadas digamos en el trabajo y en la brecha que han abierto mujeres de otras generaciones eso es muy importante decir las grandes películas mexicanas dirigidas por mujeres a lo largo de las décadas que no siempre obtienen reconocimiento porque sí creo yo creo que esa es una opinión que Astrid y yo compartimos que el mundo todo estaba hecho para que el talento y las capacidades de los varones fuera más reconocida que las de las mujeres y creo que estamos dando ese paso poco a poco aunque quede todavía una brecha grande por cubrir para que pues tengamos finalmente una paridad de género y creo que las generaciones que vienen detrás de nosotras esperemos que tengan una cancha más pareja sobre las cuales pues crecer y poder contar historias Sí, hay muchos filtros muchos más filtros para las mujeres que para los hombres y creo que Sin Señas Particulares es ese ejemplo que se me hace maravilloso del cine mexicano hecho por una cantidad enorme de mujeres talentosísimas porque han pasado los peores filtros y bueno por eso está el resultado de esta película En ese sentido me gustaría preguntarles digo evidentemente el resultado de la película está ahí en pantalla y los espectadores digamos ven ese último proceso pero pasaron por muchísimas cosas ¿cuántas veces estuvo en peligro esta película de no realizarse? Hace rato Mercedes nos platicaba que pues incluso ella de pronto dudó si iba a protagonizar o no la película porque se alargó el rodaje de la misma Sí, totalmente ya con los pideicomisos maravillosos que teníamos antes como el Foprocine ya teníamos retos enormes no es que fuéramos unos privilegiados ni mucho menos era una cosa complicadísima había muy pocos apoyos para la cantidad de talento que hay en México y bueno ahora se puso todavía peor pero en el caso de sus enseñas particulares y eso es muy claro en vez de que lo lógico un presupuesto subiera en relación ahora sí que a la inflación que hay en el mundo y particularmente en México pues lo que sucedió fue que se redujo por la mitad entonces nos fuimos con un presupuesto muy muy acotado y bueno tuvimos muchísimos retos que eso creo que es algo que tiene claro la administración actual con respecto a Ficine siendo una película con un objetivo muy social pues fue muy 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 difícil conseguir un apoyo de una empresa y costó mucho trabajo entonces nos fuimos con un presupuesto muy chico y sí efectivamente eso llevó a muchísimos retrasos el capital del cine mexicano es enorme y eso tiene que ver con nuestro talento y con el amor que todos tenemos como trabajadores del cine estamos muy entregados a hacer películas y creo que todavía hace falta mucho trabajo para que estos fondos estén a la altura del amor y del talento que tienen todos los cineastas mexicanos pues a pesar de las vicisitudes con esta pasión yo creo que han puesto la vara muy en alto para hacer ópera prima claro lo celebramos lo agradecemos y las felicitamos con mucho cariño por supuesto y estaremos muy al pendiente de los trabajos que están por venir muchísimas gracias estamos de verdad muy honradas o hablo en femenino porque somos mayoría entonces vamos a usar el lugar estamos muy honradas muy agradecidas pero como decía hace rato creo que los arieles de lo que se trata es de celebrar el cine en un país que tiene tanta disparidad tantas adversidades tantos retos y tanto dolor el que podamos compartir las historias es una gran celebración compartir con todos los nominados con todas las películas pues eso que podamos vincularnos con el público a través de esa cosa tan mágica y tan potente que es contar historias en pantalla bueno pues nos vamos a una pausa muchas gracias Astrid Fernanda por estos minutos por esta conversación en este programa especial con los ganadores y ganadoras de los premios Ariel en su edición número 63 regresamos en un momentito continuemos esta transmisión en torno a los ganadores y ganadoras de los premios Ariel en la edición número 63 Julio una de las películas que llamó mucho la atención desde que primero desde que salió a la luz pública y después desde que se supo de las nominaciones que tenía en esta premiación es Los Lobos es una película redondita si fíjate que siento que es una película que va un poco a contracorriente con los temas que se trataron en este año que ya los vimos desaparición forzada violencia narcotráfico y esta película te da un abrazo es una película se lo decía ya en varias ocasiones a Samuel Kishi que es el director de esta historia que hace un truco de alquimia porque con bien poquitos elementos logra crear justamente esta historia que te hace pensar en tus seres queridos efectivamente que si tiene unos temas ahí como el tema de la migración la necesidad económica en fin la importancia de los vínculos familiares pero el tono es no se puede decir que sea ligero en un sentido negativo sino que es un tono que es festivo al final de cuentas y se vale de muchos elementos gráficos visuales al final de cuentas en un espacio muy pequeño así es fíjate que también una cosa curiosa es que esta historia está inspirada en la vida del director y de su hermano que además Kenji que obtuvo un premio Ariel efectivamente y me parece que Rafael tiene del otro lado de estudio ya una charla con el ganador de esta categoría de música original me da mucho gusto saludar a Kenji Kishi ganador del premio Ariel por mejor música original en la película Los Lobos Kenji ¿cómo estás? antes que nada muchas felicidades platícanos ¿qué significa para ti este reconocimiento? no pues muchas gracias por la felicitación la verdad todos dicen que no se lo esperan pero si no me lo esperaba significa pues es un gran aliciente ¿no? muchas veces la música no es algo que sea tan celebrado o vistoso entonces para mí pues es un gran aliciente y me siento muy agradecido que haya quienes hayan votado y que les haya parecido lo suficientemente buena la música que compuse y pues es algo muy bueno para mi carrera obviamente permíteme diferir un poco contigo yo creo que el cine en la actualidad no nos lo podríamos explicar sin música esa música que después se vuelve parte de la memoria colectiva platícanos cómo se hace este proceso creativo sabemos que Los Lobos es un proyecto familiar te enteraste antes de la trama y fuiste a partir de ahí generando estos sonidos o fue al revés tenías ya una idea musical que fuiste adecuando a lo que proponía la película pues sí efectivamente la película surge de una historia que vivimos mi hermano Samuel que es el director también co-guionista de la película y bueno pues una historia completamente personal mi madre nos llevó a él y a mí muy chicos a Estados Unidos a vivir y pues ahí surge la anécdota está basada en esta historia entonces no solo conocía antes de que hubiera guion sino que conozco la historia de primera persona porque hay partes que viví eso y para la música yo siempre en los trabajos con mi hermano pues estoy desde desde que el guion ni siquiera es guion que es una idea entonces desde ahí ya comienzo a pensar en algunos de los sonidos que puede tener y pues fue un proceso que comienza desde ahí yo comencé a componer música inclusive antes de que se fueran a filmar y ya una vez que iba enviándome escenas mi hermano porque él además conforme iban filmando iba editando material me estaba enviando y me permitía a mí trabajar casi en tiempo real entonces una película en la que digamos que estábamos como conectados al mismo tiempo que estaba ocurriendo y eso supongo que hizo que tuviera tan presente la historia que fueran que no fuera difícil para mí imaginar todo este universo sonoro en el que están los personajes y así fue como estuve trabajando prácticamente estuviste tejiendo la banda sonora de tu propia vida y platícanos qué viene a continuación estás trabajando con otro proyecto audiovisual o con algún proyecto exclusivamente sonoro ¿qué es lo que está pasando? pues varios proyectos en cuanto a lo audiovisual una película acabo de terminar una película con una directora francesa norteamericana que esperemos que se estrene para finales de este año en cuanto a lo audiovisual tengo también varios cortos en los que estoy trabajando y pues mucha chamba ¿no? también me dedico mucho a artes escénicas entonces chamba ¿no? y espero que esto también pues traiga más proyectos interesantes yo espero que que sí ¿no? así va a ser seguramente así será y estaremos muy al pendiente de lo que venga adelante de nueva cuenta Kanji muchísimas felicidades celebramos a todos los que forman parte de esta gran producción que les recomendamos no se la pierdan Los Lobos un fuerte abrazo y regresamos al otro lado del estudio en este programa especial de El Ariel 63 gran película Los Lobos una de mis favoritas de este año 2021 y ahora vamos a hablar de otra de las ganadoras me refiero a Selva Trágica que se llevó dos estatuillas es dirigida por Yulene Olaizola es su quinto largometraje y bueno una de estas estatuillas que se llevó fue en la categoría de mejor sonido donde pues digamos este trabajo fue realizado por dos ganadores del Oscar Michelle Cotuleng y Jaime Pax que hicieron un trabajo estupendo recrearon justamente estos sabientes sonoros de la selva del sur de nuestro país esta historia gira en torno al chicle y su comercialización es una historia de época que también tiene que ver con una leyenda maya y ahí se va desarrollando justamente esta historia que tiene ahí entre los protagonistas a Gabino Rodríguez que también tenía otra nominación por otra película pero en fin bueno esta es una historia que coescribió con Rubén Nimas con quien ya han trabajado muchísimo en otras películas y que nuevamente vuelven a tocar una historia una historia de época difícil recrear justamente este trabajo pero es sensacional el resultado es una película que costó menos de 20 millones de pesos pero parece que la hicieron con el doble es un trabajo estupendo vamos con Laura Barrera que ya tiene por ahí también en la mira a dos de estos ganadores vamos a platicar ahora en torno al Ariel a mejor sonido por selva trágica está con nosotros Michelle Cotulenc quien participa en un gran equipo que logra darle a esta selva que está en una frontera un aire mágico y envolvente con una película que si no la han visto tienen que buscarla ya inmediatamente Michelle qué gusto estar contigo cómo te sientes cómo estás pues muy emocionada muy feliz todavía no lo puedo creer Michelle mencionaba yo que hay todo un equipo para lograr el sonido de selva trágica hay algunas partes que son la toma del sonido directo el diseño sonoro tengo entendido que el segmento que tú haces aunque desde luego es un trabajo en conjunto tiene que ver mucho con la mezcla del sonido ahí participa también Jaime Baxter con quien estuviste has trabajado en diversas producciones muy particularmente en Sound of Metal del que bueno en su momento platicamos también en Noticias 22 por el Oscar al sonido en esta en esta multipremia película platícame un poco en qué consiste esto de mezcla de sonido pues ya que se capturó el sonido directo que es lo que hizo Federico González pasa a la parte de diseño y edición que es homie con todo su equipo que tiene muchas personas también trabajando con él y ya que tienen todos los ingredientes entonces ya pasa a la tercera etapa que es la etapa de la mezcla que es en donde Jaime y yo él hace diálogos y música y yo hago todos los efectos ambientes e incidentales y es darles volúmenes espacio proporciones y que realmente te sientas inmerso en la selva fue particularmente muy padre trabajar con este con homie con Julene con Rubén con Pablo todos porque realmente este pues no sé se hizo un equipo muy muy padre y estoy muy este contenta y agradecida con todos ellos efectivamente por lo que se logra efectivamente llevarnos hacia esa selva donde se desarrolla una historia que está muy vinculada con una leyenda entonces este aspecto que de pronto es muy de ficción y muy mágico y muy mítico se mezcla con la parte de la música efectivamente la música el trabajo de Alex otra buena cuéntame cómo se lleva a cabo el diálogo con todo el equipo con la directora también para ir seleccionando qué es lo que vamos a escuchar de pronto también puede haber silencios muy marcados y silencios que se escuchan mucho junto con con la música junto con los diálogos y los incidentales que parecieran muy sutiles pero al final de cuentas son sumamente valiosos cómo se da el diálogo pues justamente esta película pues se atravesó la cuarentena en esta película entonces la directora Yulene y Jomi y todo su equipo tuvieron mucho tiempo de revisar muchas cosas y ella de darle todas sus ideas de cómo quería que fuera y ya que llegaron a la mezcla entonces ya en la sala grande hubo como esta libertad de bueno estos son todos los ingredientes hagamos que realmente nos que sintamos que estamos dentro de la selva y que realmente se recree todas esas todas esas atmósferas en donde en donde se mezclan los sonidos de la selva con la música que también es muy importante Michelle hace un momentito mencionabas a Yomi José Miguel Enríquez y justamente fíjate que se acaba de conectar con nosotros vamos a tener la oportunidad de platicar con él también de la conformación de este equipo José Miguel muchas gracias gracias a ustedes hola José Miguel en cualquier película evidentemente el sonido es una parte importantísima yo considero que en selva trágica en particular todos tanto los efectos y la toma de sonidos en directo de la selva la mezcla todos los elementos de sonido tienen una particular importancia casi podría decir que el sonido es un personaje dentro de esta película tú lo consideras así un poco yo creo que el personaje de la película es la selva y el sonido ayuda a que sientas ese personaje como que tratamos de construir con mucha precisión para buscar que la selva realmente cobrara vida y entonces desde como lo construimos hasta como lo mezclaron los compañeros de mezcla platícame un poquito por favor en particular de tu trabajo en que consistió dentro de este gran equipo de sonido nosotros hicimos la edición de audio lo hicimos entre seis personas entre cinco personas y nosotros construimos producimos grabamos y construimos todos los elementos sonidos de la película que no son la música y entonces al construir todos esos elementos te permite manipularlos narrativamente como más te conviene y entonces es una película que está creo que muy completa de sonido de edición de sonido fueron varios meses entre varios fueron Francisco Hernández Daniela López Guerrero Manuel Lanoi y Félix Cobos y entre construir todo el personaje de la selva y todos los movimientos que también ayudan a dar vida a los personajes los caballos todos los movimientos todos los incidentales de los personajes de la película también grabar la voz la voz en off fue algo interesante fuimos a grabarla a Quintana Roo y tuvimos chance de grabarla en cabinas de radios comunitarias y bueno la voz en off es una cosa que aporta mucho a la narración de la película quedó muy bonita la textura de los compañeros efectivamente sí es un enorme logro justamente por eso se están llevando este importante premio Ariel por el mejor sonido selva trágica ojalá que tengan la oportunidad de celebrarlo muchísimas gracias a ambos gracias muy buenas noches y continuamos con esta transmisión compañeros bueno pues ahí lo tienen prácticamente estamos llegando al final de este programa y de esta ceremonia de los premios Ariel que se vivió completamente diferente a través de la pantalla de Canal 22 pero Laura Rafa cuéntenme cómo han visto justamente esta entrega de reconocimientos pues con mucho gusto muy emocionados es muy emocionante la verdad es muy muy emocionante Rafa no es así y sobre todo tener esos testimonios de primera mano de los ganadores yo creo que más no se puede pedir esperemos que hayan ustedes vente Julio que hayan disfrutado ustedes tanto esta emisión como nosotros de conocer cuáles son las impresiones de inmediato ya veíamos a muchos celebrando los invitamos conste que los invitamos para que llegaran aquí ni siquiera les pedimos tacos ni nada hasta que llegaran nada más a decirnos que afinaran pero bueno afortunadamente tenemos las nuevas tecnologías o las tecnologías que existen disponibles para poder ponernos en contacto inmediatamente con la mayor cantidad de ganadores y ganadoras y esta celebración del cine es en realidad una invitación a acercarse a las producciones que se están haciendo en nuestro país o en las que tienen alguna participación creadores mexicanos y mexicanas que hay muchos en todas partes del mundo celebremos el cine yendo a verlo a las salas de cine o viéndolo desde plataformas digitales como quieran pero si no han visto algunas de estas películas ya no hay pretexto seguramente va a haber una mejor distribución también así es como bien lo mencionas las plataformas digitales cambiaron radicalmente la forma de ver cine mexicano y muchas de estas historias que hoy fueron premiadas pues están ahí al alcance de un clic así que terminando este programa pues vayan a saber alguna de estas películas en efecto que sirva como provocación una invitación para que vean toda esta gran oferta que da el cine nacional y agradecemos mucho a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México que haya tenido la confianza en Canal 22 para ser los anfitriones de esta ceremonia buscar a los ganadores por supuesto y llevar este programa especial hasta ustedes también gracias a todas las televisoras que se han sumado a esta transmisión especial pero de manera particular gracias a ustedes por acompañarnos esta noche muy buenas noches gracias